Las placas base AMD AM5 soportarán las futuras CPU Rhythm 10.000 CEN6. AMD e Intel han sido rivales desde hace décadas y aunque sus procesadores han ido destinados al mismo segmento, la forma de hacer las cosas es distinta. Por ejemplo Intel ha estado cambiando de plataforma muy frecuentemente, obligándonos a tener que comprar una placa base nueva si queremos usar sus últimos procesadores. Con AMD las plataformas como AM3 o AM4 han durado mucho tiempo y se espera que la actual también perdure. Aunque aún quedan años para que CEN6 salga, los rumores indican que esta funcionará con AM5, por lo que no habrá que comprar placas nuevas. Intel suele cambiar de socket cada poco tiempo, incluso con solo un año o dos de diferencia nos toca tener que actualizar la placa base. En cambio con AMD es distinto, pues AM3 se lanzó en 2009 y duró hasta 2016 momento en que llegó AM4 y 2022 cuando tuvimos AM5. AM5 se espera que dure prácticamente eso, 6 a 7 años si la situación no cambia o AMD no decide abandonar su soporte antes de tiempo. El hecho de que esta compañía decida alargar la vida útil de sus packets más tiempo tienen sus pros y sus contras. Las CPU CEN6 funcionarán con las actuales placas base AM5. Para la mayoría de usuarios, poder utilizar placas base de hace unos años con procesadores modernos es todo un acierto. Nos ahorra dinero y nos hace comprobar de que no es necesario actualizar todos los componentes. Por otro lado, esto deja a AMD en cierta manera limitada, ya que va a utilizar una plataforma que aunque en su momento tenía los estándares más modernos, en unos años puede quedar desactualizada. AMD CEN5 llegará en breves, ya que se espera que sea a principios de 2024 cuando la compañía de información oficial sobre estos procesadores, y es probable que esta vez se adelante a Intel. Está claro que las CPU CEN5 iban a ser compatibles con las placas AM5, pero se desconocía si CEN6 iba a serlo también. Según Red Gaming Tech, todo apunta a que efectivamente los futuros procesadores CEN6 serán compatibles con las placas base actuales. Seguiremos utilizando RAM DDR5 con CEN6. Esta conclusión se ha sacado a partir de varias entrevistas de AMD que ha realizado antes de finalizar el año. En estas afirman que AM5 será una plataforma que perdurará a lo largo de 2025 a 2026, precisamente el momento donde se espera que CEN6 llegue. Teniendo en cuenta que esta compañía suele lanzar una nueva generación de procesadores cada año y medio o dos años, todo empieza a cobrar sentido. Sobre CEN6 no sabemos mucho aún, pero sí se ha rumoreado sobre EPY CEN6 con Socket SP7 y que llegaría en 2025. Desde RISN 1000 hasta RISN 5000, AMD ha estado lanzando una nueva generación cada año y pocos meses, pero con RISN 7000 decidieron alargarlo hasta prácticamente dos años. Desarrollar unas CPU competitivas y emplear un proceso de fabricación de menos nanómetros, son tareas que cada vez costarán más tiempo de realizar. Hay que tener en cuenta que reducir los nanómetros es un procedimiento cada vez más costoso, incluso para la veterana de TSMC. Es por ello que se espera que CEN6 pueda llegar incluso en 2026, dependiendo de los cambios que quiera hacer AMD y por supuesto, de su rival Intel. Si todo sigue así, AMD estará ciertamente limitado a AM5, por lo que en esas fechas seguirá utilizando RAM DDR5, PCIe 5.0 para SSD y GPU, algo que no sabemos si será lo más actual o la industria avanzará un paso más. Al menos con el PCIe de las GPU no parece que avancemos lo suficiente para considerarlo desfasado, pues incluso con PCIe 3.0 aprovechamos el ancho de banda de las gráficas más potentes. Saludos. ¡Suscríbete al canal!